Ese que está allí Es el culpable de toda mi agonía De que envejezca diez años En un día de que ya no tenga presente Y por venir Ese que está allí Ajeno a todo Confiado y sonriente Con la certeza De que lo espero siempre De que sin sus besos No puedo vivir Te lo señalo Porque te has interesado En saber Que me ha pasado Que es lo que me hace sufrir Te lo señalo Y perdona mi flaqueza He perdido He perdido la cabeza No sé qué será de mí Te lo señalo Ya conocen mi martirio Ya saben Ya saben que es mi delirio Ese que está allí Te lo señalo Te lo señalo Ya conocen mi martirio Ya saben Ya saben Que es mi delirio Ese Ese que está allí Ese 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 que está allí Ese 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 Gracias.